¡Hola a todos! ¡Soy Nadia Gessy! ¡Bienvenidos a Let's Play Amnesia Memories! En nuestra parte... ¿Ya ha perdido cuenta? Ah, bueno, es una parte de Amnesia Memories. Y bueno, pues ya que hemos terminado con esta pequeña confrontación entre Iki y Kento, vamos a ver qué pasa ahora, qué más drama llega en este momento, porque wow... En fin, vamos a ver... ¡Bienvenidos a Let's Play Amnesia Memories! ¡Bienvenidos a Let's Play Amnesia Memories! ¡Bienvenidos a Let's Play Amnesia Memories! ¡Ah! ¡Minne! ¡Está aquí! ¡Ah, perdón! Era... Era el saludo de Mine y me la pasé. ¡Buenos días! ¡Ah, Mine está aquí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ella... Se ha recuperado después de un día. Supongo que el daño de ser rechazada... Fue menos del que había pensado. ¡Senpai! ¡Hanabi! 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 Espera... ¿Fuegos Artificiales? ¡Eso es nueva información! ¿Y el día de hoy? ¿Tienes planes con Iki? Pero yo... No estoy triste. Porque... ¡Hanabi! 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 ¿Ahora es un concurso? De todas formas, vayan y disfruten de los juegos artificiales juntos. ¿Que me quieres lastimar? Yo no tengo ningún problema, sal con ellos. Estaré viendo los juegos artificiales con flores en cada mano. ¡Así se habla! Yo te digo, pero es mi valor. ¿Ya solamente he ganado? Solo con que lo sepas. ¡Suscríbete! ¡Mine, me caes bien! ¿Por qué haces estas tonterías? ¿Qué tal? Yo no lo he perdido, pero me parece muy triste. ¿Qué pasa con esta chica? Tú realmente no has perdido nada. Pero estoy sintiéndome un poco frustrado. Lo siento. ¡Muchasco! ¡Eso es un punto de vista muy alto! ¡Wow! ¡Eso es irritante! Tú me estás mirando hacia abajo. Te estoy diciendo que disfrutaré de mí misma todo el camino, de mi forma, perdón, te estoy diciendo que voy a disfrutar de mí misma, de mi forma, de mi propia manera, no sientas pena por mí. De todas formas, adelante y ve los juegos artificiales con Iki. Y no regreses llorando porque por una estúpida excusa de que el fan club se está metiendo en el camino, así que no pudiste ir. Voy a ir a vestirme. Mina se está comportando muy gacha, me está empezando a caer mal. Espera, Mina. ¿Qué es el fan club? ¿Iki tiene un fan club? Ah, sí, podrán ser esas chicas que gritan. ¡Ah, Iki! ¿Todo el tiempo? ¿Eso es el fan club? ¿Eso es el fan club? ¿Eso es el fan club? ¿Eso es el club de fans? Buen trabajo todos. Es suficiente por el día de hoy. Estoy seguro que muchos de ustedes se irán al evento de fuegos artificiales. Planeo ir con un grupo de empleados y supervisarlos también. Bien. Tienen la oportunidad de... 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 de paz y... a ver... tienen un momento... a ver... Tienen la oportunidad de tomar un paso importante, pero no se dejen llevar por los afectos el día de mañana en el trabajo. ¡Tengan cuidado con eso! ¡Tengan cuidado con eso! ¡Tengan cuidado con eso! ¡Tengan cuidado con eso! ¡Eso es todo! ¡Retírense! ¡Eso es todo! ¡Retírense! El dijo que va a ir a un grupo... con un grupo de empleados supervisados... a supervisarlos entonces. ¿Esto es lo que quiso decir Mine con que tendría flores en cada mano? No es bueno burlarse. Ya. Nadia, buen trabajo el día de hoy. Parece que los otros van a ir a ver el... el show de fuegos artificiales. Eso suena divertido. Pero... Quiero... ...llevarte conmigo... ...eh... ...para que estemos juntos esta noche, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¡Yapari! 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 Ah, suena como que ustedes hicieron planes. Es bueno... ...que... ...el viniera. ¡Yukata! ¡Yapari! 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 Yo espero que te tomara un tiempo ponértela. Así que... ve adelante... ...ve y adelante a tu casa. No esperes aquí por mi. Ya... Eso es, ¿yapari? Ahorita. Yo estoy en las 7 horas de altura. Espérate en el muro. Te rumbo, traigo y me mando. Déjame ver. Eh... Me daré un vuelto alrededor de las 6.30 para recogerte. Así que espera por mi dentro. Te llamaré cuando llegue allí. Ten store horas y ok. Me llamé por.... ¡Ay! Yucata, ¿verdad? Bueno, después, ¿yucata? Te estoy disfrutando. Ah, bueno... ¿yucata? ¡Bien, yucata! Es la noche de Japón, ¿verdad? Sí, pero... Ah, cierto, una yucata. Ese es bastante bonito. Muy apropiado para el verano en Japón, a pesar de que hace frío. Agosto 10, 6 pm. La yucata es... La belleza de los yucata es completa. Es bueno que utilices estilo japonés en el trabajo. Estás acostumbrada a ponerte algo como esto. Muy bien, ahora solamente tienes que esperar por Iki. Estoy seguro que él te dará halagos como loco, sabiendo cómo es él. ¿Diez minutos después? Ah... Doki-doki suru, né? Ah... Es algo emocionante. ¿Veinte minutos después? No... 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 30 minutos después... No... ¿Qué? Ay... El maldito fan club. ¡Justo ahora! Totalmente... Yo totalmente me sentí en un serio déjà vu. ¿Qué? Vamos abajo. Él definitivamente está allá abajo. ¿Qué? No... No, Iki. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ven, Iki. No te preocupes sobre tu novia. Vamos a ver los juegos artificiales juntos. ¿Qué, qué? Oye, no es justo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Realmente es muy tarde de todas formas. Vamos a tener algo de diversión con nosotras. Podemos ver los ojos artificiales desde aquí también. Ay, esto fue bajo. Qué perras. Perdón, por usar este lenguaje, estoy tratando de limitar las groserías. Pero qué perras. Y no estoy utilizando la otra palabra con P y creo que muchos ya la conocen, eh. Ah, ya. Ah, ya. Ah. Es por eso. Hoy estoy conozco. Ahora vamos a jugar con todos. Ahora vamos a jugar con todos. No puedes ir más rápido. No puedes ver el agua. Ya te dije que tengo planes el día de hoy. Pasaré tiempo con... Pasaremos tiempo en otro momento. Necesito apresurarme. O me perderé los juegos artificiales. No, no. No te dejaré. De ninguna manera. No te dejaré ir. No te interesas por tu novia es tanto, ¿verdad? Ay... Si tú lo hicieras, ya de ver, ya nos hubieras mandado lejos y corrido para verla. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es cierto. Bueno, bueno. No me importa hacerlo esperar un poco, pero... Ah, bueno. Realmente no me importa hacerlo esperar un poco, pero... Pero... No quiero romper mi promesa a ella. No quiero romper promesas. ¿Entienden eso? Ah... Ah, realmente eres muy bueno, Ikki. Ah, realmente eres muy bueno, Ikki. Ay... Uy, Dios. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás tratando de dejarnos? ¿Estás tratando de dejarnos? No. No estoy tratando de dejarnos. Todos. Todos. ¿Qué estás tratando de dejarnos? ¿Qué estás tratando de dejarnos? Claro que no. Me refiero a todas. A que me sea todas. Un beso en la frente, eh? Hmm... Bueno, es de lo que es que te lo haré, pero... ¿Todas? ¡Esperen, por favor! Rika... Rika... No deberías causarle tanto problema a él. Realmente se hace tarde. ¿No sería lo mejor que nos separáramos? Parece que nadie se ha cansado de esperar y vino afuera. ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás aquí? ¿Estás esperando en la casa? Así que estás aquí. Te pedí que esperaras en tu cuarto. ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Sí, estábamos aquí, escuchamos y vimos todo. ¿Qué significa que quisiste decir con que no te importa hacerla esperar y un beso? ¡¿Un beso?! ¿¡Oh?! ¡Ah! ¡Qué problemática! Iki debe atender a las otras también. Ella solamente... y aún así, ella piensa en ella misma. ¿Y quién demonios eres tú, tú? ¡Fenomeno demonio! ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú? ¿No hubieras sido mejor que esperaras amablemente y en silencio a que él te llamara? ¿No fue una promesa que tú hiciste? Nadia, perdón por hacerte esperar, pero ¿por qué... no hiciste lo que yo te pedí? ¿Ah? ¿Ahora Iki también lo está diciendo? Te pedí que esperaras en tu cuarto, ¿no es así? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué podrías enojarme a ti? ¡No te preocupes! ¿Qué? ¿De a ti te están culpando por ello? Tal vez deberías enojarte con él. Desgraciadamente, no puedo decirle... nada. Lo siento. No, yo también era malo. No, soy el que debería disculparse. Sí. Bueno, así es. Así es. Mi novia está aquí ahora. Pueden irse. Hasta mañana. ¿Eh? ¿Es así? ¿De verdad? No sé. Hasta mañana. Supongo que no se puede evitar. Hasta mañana. Sí, sí. Hasta mañana. Sí. Nos vemos. ¿Vamos? Parece que se fueron. Pero esto fue a propósito, ¿eh? Lo siento. No te preocupes mucho por lo que dijeron esas chicas, ¿de acuerdo? Mejor a esperar, pero no me faltaba a decir que te acompañaba. Perdón por haberte hecho esperar. Y se hace tarde como para ver los juegos artificiales. Realmente intenté llegar a tiempo para ver el show Bueno, no solo lo intenté Llegué a tiempo Pero antes de que lo supiera Todas me rodeaban Esto fue a propósito Esto fue a propósito por las fans Porque el Hanabi es uno de los eventos más importantes de Japón Y es considerado uno de los más románticos Esto fue a propósito Por eso decía Qué cabronas Qué pasa con ellas No creí que ellas interfieran Tanto con mis pasadas novias Así que al menos Menos él está de acuerdo Que estaban interfiriendo Si es lo que él piensa Debería haberselos dicho Directa y firmemente También es eso ¿Qué? Ah, bueno ¿Tú eres muy bonita? ¿Tú eres muy bonita? Ah, bueno Tal vez solo están celosas Porque tú eres muy linda Yucata Bien, ¿no? ¿Tú eres muy bonita? ¿Tú eres muy bonita? Y sexy Y sexy De verdad Bueno, estoy ¿Qué? Realmente quería decirte eso En el momento que te vi Oh Ah El Hanabi está Ah Parece que el Hanabi ya empezó Realmente me quería ver Pero ¿Ya? ¿Tú? Realmente quería ir Realmente quería que lo viéramos Los dos juntos Estaba de un lado de la casa. Y me quedé sin duda. No me quedé conmigo. Y me quedé sin duda. Es una buena idea, ¿no? Si te escuchas, es natural. ¿Y si quieres salvar? Pensaba ir a la tienda de tiro para tener inversión, te hubiera sostenido y haberte dicho, te voy a ayudar, o y el juego de los peces de oro también. Bueno, solo ver los juegos artificiales contigo hubiera sido más que suficiente. Vamos a verlos. ¿Dónde está el edificio más alto en este lado? Si se desplazó, se puede ver en este área, ¿verdad? Hay un poco de距離, pero el destino de la tienda se puede ver. Vamos a ver, la tienda. Tal vez sea lejos, pero probablemente podamos ver desde la cima de la montaña. ¡Vamos! Dame tu mano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡You see! ¡You see pretty well! Podemos verlo. En realidad, es bastante lindo desde aquí. Es algo que no es así, aquí. Es un lugar más fácil de que la gente se sienta a la gente. Es solo tú y tú. ¿Y podemos verlos solos aquí? Ahí, vamos a座ernos. Tal vez, deberíamos sentarnos aquí y mirar. Esto es un poco cerca. ¿Só? Me estoy conteniendo. Normalmente, pondría mi brazo alrededor tuyo, al menos. O sea, si te lo permitas, si te lo permitas aquí, ¿sí? Estoy dispuesto a todo. Mientras tú me lo permitas. Estamos solos, después de todo. En el medio de la luz, no se ve ni la habitación de la sala de la villa. Estás seguro de que nadie ni siquiera pensaría mucho en ir a la cima del edificio mientras los fuegos artificiales están siendo lanzados. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué te estás volviendo cautelosa? Ah, ahora es tarde. Si me lo permitas, no te preocupes. No te preocupes, ¿sí? Jajaja, es un poco tarde ahora. Si tú querías negarme, debiste haberlo hecho antes de que estuviéramos en un lugar oscuro. Pero si no te gusta... Pero si de verdad no te gusta... Si no te gusta que sostengamos manos, o sentarnos juntos, ¿podría dejarte ir ahora y que corras lejos? Si no te parece, no te preocupes. No te preocupes, pero no te preocupes. Estoy tratando de contenerme. Pero... No intentaré nada contigo. Pero no hago ninguna promesa. No te preocupes, ¿no? A pesar de todo, aún así no haré nada. No quiero que me odies. No quiero que me odies. Esto es estratégicamente satisfactorio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé. No sé. No sé. Me pregunto por qué. Todo lo que estamos haciendo aquí es sentarnos juntos de esta manera. Hmm... ¿Qué tal? ¿Es muy feliz? ¿Esto es? ¿Cómo pongo esto? Creo que realmente estoy feliz. Los ojos van a la boca. ¿Están malgr stilla? ¿Están bien se woven de cadera en tu corazón? ¿O museumecosmanes? Desde que corrimos aquí Tu hombro al lado del mío Da un poco de cosquillas Todo es realmente todo sobre esto Es inexplicablemente satisfactorio No es malo en absoluto Todo respecto a esto Es inesperadamente satisfactorio No es malo en absoluto Al menos por ahora Estoy tratando de decir Que sería satisfactorio Estar así para siempre ¿Y tú? ¿Qué es lo que sigue? ¿Aún no me dejarás besarte? Ah, estoy preocupado La mano está震ando Ah, ¿estás nerviosa? Tu mano está temblando un poco Hey, ¿podrías decir algo? Hey, ¿podrías decir algo? Los fuegos artificiales son bonitos ¿Fuegos artificiales? Sí, son bonitos Tan lindos como tú Ah, 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 ah Nante, ne Iker a book Demo Socoまで Cusai serifu Ayer ¿Pero no? Me harás que desear molestarte más ¿Tienes frío? Puedes venir más cerca Parece que los fuegos artificiales están por terminar Desearía que continuarán Bueno, no es realmente Realmente no importa Puedo verte mañana también Y un día después de eso Todavía tenemos 20 días más Realmente siento lo del día de hoy Y tener que ver los fuegos artificiales de un lugar como ese Trataré de hacer algo respecto a esas chicas De todas formas, supongo que te veré mañana en el trabajo Sí, por favor, mándalas mucho a freír espárragos a un cerro con una lupa Mejor sin nada Nada más dales el espárrago para que se defiendan de los lobos ¿Qué diablos? ¿Rika? ¿Qué? ¿Sigues aquí? Sí, quería verte ver tu cara una vez más Parece que aún así terminaste viendo los ojos artificiales con ella Tú lo planeaste Ah, sí, no fuimos tan lejos Rika Rika, vivas en la misma dirección, ¿cierto? ¿Debería llevarte? ¿Puedo decirlo? ¿Está realmente bien? ¿Está realmente bien? ¿Estaría más feliz mientras tú digas que está bien? ¿Está bien? ¿Estaría más feliz mientras tú digas que está bien? Oh, qué generosa Tal vez... Eh, acepte tu oferta De todas formas, vámonos, Rika Nadia, te veo mañana Ten buena noche ¡Esto es creepy! Bienvenida a casa A pesar de que no estaba interfiriendo, leí las emociones y decidí desaparecer por un tiempo Pero aún así, esa chica rica es bastante peligrosa No solamente se ve ridícula Ella habla y actúa como si fuera mejor que cualquier otra persona Ella definitivamente es la líder de una pandilla Ah, tienes una llamada de... De un número desconocido Me pregunto quién es Bueno, no tienes ningún otro número, además el de Iki y la del café De... Sería extraño... No sería extraño que recibieras... Eh... Llamadas de números desconocidos justo ahora ¿Qué es lo que vas a contestar? ¿Dios? ¿Realmente crees que Iki te pertenece a ti? ¡Vamos! ¡Es un problema! ¡Ah! ¡Esa es llamada telefónica aterradora! ¡Aterradora! ¡No te preocupes! Me gustaría que no te dejara llevar ¡Colgaron! ¡Esa fue rica! ¡Esa fue rica! Y si lo hizo a propósito maldita bruja y todavía me amenaza ¡Wow! ¡Qué aterradora llamada! ¡Es súper eficiente! Solo porque estás yendo con él, no significa que él te pertenece Si alguna vez olvidas eso... ¡Ay! ¡Duro recuerdo! ¿Eso fue una memoria del pasado? ¿Esa chica te dijo algo similar antes? ¡Ah! ¡Mi cabeza está dando vueltas! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Mi cabeza está dando vueltas! ¿Estás bien? ¿Esa chica de fantasma demonio? Como si probablemente al encontrarte con ella... Eh... Un montonal de maldiciones caerán sobre las pasadas novias de Iki Por lo tanto... Por lo tanto... Por ahora deberías guardar el número de la chica demonio y bloquear todas las llamadas de ella De todas formas, deberías dormir el día de hoy... Tú probablemente estás muy cansada... Buenas noches, espero que mejores memorias regresen la próxima ocasión ¡Ay cabrón! Bueno damas y... Caballeros... Esto sería todo por este video... ¡Esa rica está loca! Y... Y... Y todo... Este... Todo... Todo lo hizo a propósito esta mujer... Todo lo hizo a propósito... Está loca... De verdad está loca... Así que hay que tener cuidado con ella... Así que... Bueno... No olviden dejar sus comentarios... Su pulgar arriba... Compartir con sus amigos... Nos vemos en el próximo video de Amnesia Memories... Soy Nadia GS... Cuídense mucho... Se está poniendo interesante... Ja ja ja... Chao... Y él tiene las piedras que abran la puerta que te conducirá a casa... ¿Dónde está el hechicero? ¿Qué piedras? Esa tierra está llena de cosas que no comprendo... Ja ja ja... Ni siquiera has salido del castillo... ¿Ya quieres saberlo todo? Esa es la pasión de la que hablaba... Sé paciente Frank... El gran hechicero vive en la montaña de Contrino... Pero... Ya llega Elmo... Llevamos tiempo sin darle... Encuéntrale... Y todo irá bien... ¿Por qué no habéis intentado encontrar al gran hechicero vosotros mismos? Bueno... Porque no era necesario... Es muy lógico... No necesitamos un mago para que haga magia... O que haga pociones... Pociones... Podemos hacerlo nosotros... La tarea más valiosa del hechicero es proteger las piedras que abran el portal... Ah veo... Así que las piedras son como llaves... ¿Y dónde está esa montaña? Tendrás que ir preguntando... Sigue las señales... Ahora... Tengo que irme... Pero volveré... A tiempo para ayudarte con el portal... Que tengas un bien... Buen día ahí... Peterstar... Hay buena suerte en la búsqueda de la gran hechicera... ¡Mira! Palontras está viéndonos... Wow... Choco un palontras... Ah... Esta saciatura tan enorme y achuchable... Buena palontras... ¿Me arreglo? Sí... Ciertamente... Muy achuchable... Oh... Olvidé... Lo olvidé... Aquí está tu monedero... Wow... Gracias gatito... Gracias gatito... ¿Viste mis púldoras en alguna parte? Creo que no... No... No...